Y muchas gracias a todos por venir y bueno, esperamos que ocurra y estamos intentando hacerlo en el marco. Pero después del agradecimiento, os quiero pedir un favor. Y mi favor es que sí, podríamos cerrar los ojos por esta canción, ¿vale? Intentar imaginar que vamos a hacer el viaje que él hizo, pero en el sentido contrario, vamos a ir a África. Y a cada cual que se deje llevar por su imaginación con la música y con lo que siente, ¿de acuerdo? Pero sí, os gustaría que cerrar el ojo y que lo dejara llevar con la música. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!